Tiempo institucional, vamos a meter una vez más en la vida del Paraná Rowing Club, una institución que está creciendo a pasos agigantados aquí en Paraná. Con muchos proyectos, pero también con anuncios a corto plazo que tiene que ver con la temporada de verano. Claro que sí, vamos a saludarlo y recibirlo con nosotros al tesorero Facundo Balbo. ¿Cómo andás Facundo? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te agarra el fin de año? Agarra el fin de año movido y la verdad que desde la comisión directiva, desde la subcomisión y no paramos de meterle actividad, digamos. Así que bueno, estamos próximamente, bueno, mañana mismo ya estamos haciendo la inauguración o la apertura de temporada de las filetas en Yarará, que ya creo que hay un par de imágenes. ¿Son las primeras que abren? Son las primeras que abrimos, bueno, las de invierno están permanentemente. Permanentemente, sí, sí, hay mucha actividad ahí. El siguiente sábado, el 25 de noviembre, vamos a estar haciendo la apertura de la sede con la liberación, digamos, de lo que es la cobertura de las filetas. Y ya el 2 de diciembre estamos iniciando la temporada en Tortuguita. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar para el mismo 2 de diciembre, vamos a tener una fiesta de la playa. Esperemos que haya playa, si no vamos a ver cómo la reacomodamos con plan B. O sea, están atentos a la creciente. A la creciente, exacto. Playa bajo techo de última. Sí, o playa bajo techo, le ponen un poco de arena a la última. Totalmente, todo se puede. Pero la vamos a hacer, de alguna forma la vamos a hacer. Y después ya tenemos el 8 de diciembre planificado lo que va a ser la parte más fuerte, digamos, del inicio de la temporada, que es la presentación del futuro gimnasio de básquet y de volei. Y que iniciamos la primera etapa de este gran desafío que tenemos. La primera etapa que es un plasione, pero después sí, obviamente, con el paso del tiempo termina en un gimnasio. Exactamente. Nosotros tenemos un master plan, lo pensamos en 5 años para ir haciéndolo al gimnasio. En Yarará. En Yarará, donde, bueno, ya el año pasado inauguramos las piletas, estas 5 piletas, una de 25, digamos, de competición. Las otras son recreativas, donde ya tuvimos mucha gente ahí en el verano pasado. Y donde lo vamos pensando al proyecto año a año, este año se está haciendo el playón. Y a su vez se ha hecho mucho trabajo en las canchas de rugby, donde se hizo una distribución de la cancha 3. Qué bonito esto. Esto queda muy lindo, sí, en imagen queda muy lindo. Es un sueño para todos, realmente. No, 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 no. Es un sueño. Es una demanda que tenemos. Es bellísimo. Es una demanda que tenemos del socio, de la realidad que no ha quedado chico la sede ya hace varios años. Son dos canchas. La idea es que sea un gimnasio de uso múltiple, le llamamos, donde va a estar la actividad diaria concentrada de básquet y de volei, pero que cualquier actividad, incluida actividad fuera del club, se pueda realizar, digamos. Es como que muy loco, me pasó a mí al verlo, al toque, viste, decís, listo, veo este coqueto gimnasio y no imagino otra cosa que el volei arriba, el básquetbol, digo, a otro nivel, jugando a otro nivel. No podés tener esto para jugar solamente a nivel doméstico, imagino que los planes van por ahí también. Sí, sí, va acompañado. Va de la mano. Y nos pasa lo mismo hoy, digamos, o sea, desarrollarse a nivel deportivo en espacios chicos es complicado, ¿no? Sobre todo con lo que requiere hoy por hoy la práctica del deporte. Lo mencionaste, pero esto es, ¿a qué plazo? Cinco años. Vamos a reiterar, cinco años. Mínimo, esperemos que sea ese mínimo, pero bueno, vamos a ir a poco. También estamos localizados en un lugar donde hay demanda social principalmente. Claro, que no tengan que venir hasta la ciudad, claro, para practicar un deporte. Estamos apuntando también a poder cubrir esa demanda social que hay hoy por hoy en la sociedad, ¿no? Aparte, es verdad, uno va a la sede del club y ya la ve atestada de gente. Está bueno también tener un pulmón nuevo, ¿no? Sí. Y tenés margen para ampliar. No hay margen para ampliar. No hay chance. No hay margen. La disyuntiva era ampliamos, subimos el techo, digamos, del segundo gimnasio porque no es reglamentario y no iban a quedar dos canchas igual. Entonces, bueno, vamos para aquel lado. De a poco lo vamos haciendo. Ya este año la apuesta es a tener el playón al aire libre, ¿no? Pero ya con la compactación, que no es menor, ya hay 159 camiones de brosa y de tierra tirados ahí. Si uno piensa en la inversión de eso, desde la tierra y la brosa ya tenés muchísimo. Tenés muchísimo. Y después concretar un playón, por eso es tan difícil, ¿no? Para cualquier institución. Tenés las mallas, tenés el hormigón, que hoy por hoy, bueno, es caro, pero lo vamos trabajando, sobre todo devolviéndole al socio la fidelidad en la cuota social, digamos, que sabemos que es baja, pero apuntamos a mantener al socio fidelizado y a poder devolvérselo en servicio, ¿no? Claro. Y no ha de ser fácil, además, el mantenimiento de tantas sedes. No es fácil. ¿Por qué? No es fácil. Tenemos un gran trabajo de comisión directiva. Como que en comisión directiva tenemos divididos por roles. Entonces, ahí hay dos capitanes que se encargan de todo lo que es mantenimiento y trabajamos en conjunto con la tesorería, principalmente en lo que es presupuesto, y se van haciendo el mantenimiento y las nuevas obras que va demandando. Usted terminaba lo de Enllarará este año, se hicieron, se están instalando todas las luces de las tres canchas de rugby. No es menor, se hizo un vestuario nuevo de rugby, se remodeló el quincho también de rugby, así que se va trabajando paulatinamente. Qué bien. ¿Con qué se va a encontrar el socio ese 2 de diciembre en esa fiesta de la playa que ojalá que se pueda dar? ¿Entre otros las gildas van a estar tocando? Entre otros las gildas están tocando, ya está confirmado. Ya está confirmado, lo escuché por ahí. Y si había por acá el bajista. Claro, está lucho. Está confirmado. Primero se va a encontrar con buena onda. Claro. Lo fundamental en estos tiempos que vivimos, un poco de buena onda nunca viene nada mal. Se va a encontrar con DJ en vivo, con banda en vivo y sobre todo para la familia y para el socio que pueda tener un lindo momento, esa es un poco la idea. Durante el día. Fantástico. No, no, va a ser a la noche. Vamos a arrancar temprano para los más viejitos se vayan temprano si quieren. Y que quieran los más jóvenes, ¿no? Exactamente. Ahí va. Hasta alta hora de la noche. Bueno, tenés mucho trabajo acá y también en Aymovich, obviamente, andás acompañando a Mariano Werner. Andamos acompañando a Mariano. Bueno, si Dios quiere nos vamos en San Juan. Nos vemos en San Juan. Definición del trínsito de carretera. Claro. Gracias. Esperemos. Qué ansiedad, ¿no? Nervios. Nervios. Sí, ahí está. La síntesis. Cubriendo todos los frentes entonces, ¿eh? Agenda en el 2 de diciembre entonces para esa gran celebración y la apertura de la Y el 8 en Cerrará. Y el 8 en Cerrará. Ahí nos vemos. Muy bien. Agendado. El 2 nos vemos en San Juan. Y el 2 nos vemos en San Juan. Ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Más información desde nuestra página ahora.com.ar Vamos a dar cuenta de las inundaciones, pero en este caso del Uruguay.